¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi apariencia de cholo? ¿Cuál cholo? ¿Qué es ese? ¿Es un deportista o algo así, no? Sí, es como de tenis o algo así Ay no, qué pedo Cholo ¿Qué es? ¿Nami? ¿Te parece? Mira, ahora no se quemaron No, es hora de empezar a deforestar Seamos parásitos y empecemos a deforestar Nuestra meta será tener una super, super, super casa Esa será nuestra meta Eso, robar una bonita aldea Y hacerla en nuestra casa Hacer una casa, a ver quién hace la mejor casa de los dos Ya sí da, pero en ese caso le hubiéramos puesto, ¿cómo se llama? Creativo, no inventes ¿Qué? Para dejar acá volar la imaginación Ah, se puede, aún así se puede Mira, como con lo que sea, ya Digo, tú eres la de la experiencia en el Minecraft No es cierto Con alma, con alma de niña rata Así acá Yo sé, yo sé, yo sé que te encanta el Minecraft Sí me gusta, pero no es así Tomás, tope Bueno Te emociona acá, aquí puede ser diamante Sacas unos diamantitos y te pones tu armadura de diamante y listo Diamante sin problemas Pues sí, pero como no te quiero opacar, no es cierto Me voy a hacer una de tela acá, bien un ranque Ay, mira, hongos No se comen, pero hongos Oye, sí, así podría ser el Minecraft Por rangos El broce, que es con el cuero La plata, que es con... ¿cómo se llama? Con hierro El oro Con oro Y al diamante Pero pues te está saltando platino Pero pues no hay... no se puede de otra cosa, ¿o sí? Bueno, sí Si mejoras la armadura Si la pones acá más OP Con encantamientos Challenger Y ahí eres Challenger Armadura Challenger Aguas Oye, ¿por qué estoy poniendo? Mira, mira otra manzana ¿Por qué tú te encuentras la comida? Ya, ya me acordé que por aquí no puedo poner los árboles No se van a incendiar Madre naturaleza, habla Quiero comida Oh, veo una oveja a lo lejos Así de no cometeré tu error y no me mataré A ver Ay, pero si le pego se va a matar la ovejita No ponía otro A ver, voy por aquí Oh, un cerdo Muere, cerdo, muere Listo Yo listo, acabo de matar un puerquito No, así es Si te descuidas Vas a caer a Muy, 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 muy abajo Sí Hay demasiados agujeritos A ver ¿Quién te le ocurrió a esa semilla? Además hay mucha agua A ti, ¿no? Hay mucha agua Entonces Dices que hay más de 200, no sé qué cosas Pero ¿qué tal que están debajo del agua? Pues nos aventuramos debajo del agua Es más, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Nuestro Deberíamos de hacer nuestra casa aquí en el lago Sí, bajo el agua No Una casita bajo el agua ¿Ya viste? ¿Ya viste? Espera, ¿dónde estás? Ah, sí Sí, pero mira, véalo lejos Hay una como isla champiñón así bien Mario Bros Ajá, y ahí hay otra Son arbolitos de champiñones Y a lo lejos como que hay No sé si es una aldea No, mentira Es lo que sigue del bioma Voy por ese cerdito Ese cerdo parece una vaca ¿Lo viste? Es un cerdito manchado ¿Cerdito manchado? ¿Se manchó? Se manchó el cerdito ¡Oh, Dios mío! Mira, hay más cerdos ¡Oye, se va a ahogar la vaca! Toma Lo siento, cerditos ¿Tú sabes nadar? Yo sí ¿Tú no sabes nadar? Sí Tú no sabes nadar para empujarte ahorita mismo Hablando de cerdos, sí hay muchos cerditos Dale Es posible que sean los únicos cerdos del mundo Hay un perro No le vayas a pegar Ya sé O tal vez sí O tal vez sí Pégale Oh, Dios mío Oveja, 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 oveja Muere, muere Listo Ahora Pues hay que decidir por dónde nos vamos a empezar a ir Ay, lo que es no tener es que no haber jugado en este Minecraft Que a cada rato me sale Con eso puedes hacernos y quitar Con esto, esto Mira, acá hay más ovejas Sí, pues empieza a matar Necesitarás tú, para tu cama Acá ¡Ay, Dios mío, no! Ayúdame Ay, ayúdame Orirás Ayúdame Ya le estoy pegando, le estoy pegando No Es que Me puse enfrente de la oveja y cayó Justo cuando estaba pegando la oveja Yo creo que venía por la oveja Se la quería comer Te lo juro, vas a ver en el video lo que pasó Cayó apenas el perro cuando le iba a empezar a pegar a la oveja Nada más que ya casi no tengo Ya casi no tengo, ¿cómo se llama? La barrita de hambre Casi está vacía Muchos perros, mira Hay que tratar de conseguir un hueso y domesticamos uno Hay esta cosa que me sale Pero Si pierdes Comida Ah, bueno Se va Sí, era lo que te iba a decir Necesitamos este Vamos a buscar un lugar donde sería chido Y hacemos ahí como la cuevita En lo que agarramos todo Mira por acá Espera, ¿dónde estás? Ay, hay otra oveja Ah, ya te vi Deja, voy por ese cerdito para juntar más comida Y no morir de hambre Muere, 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 puerquito Muere, 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 muere Ahí está Listo Ahora sí, ¿dónde estás? Voy Ok Sí, hay muchos cerditos aquí Encontré otro Ah, ya te vi Mira Aquí abajo Ahí voy Me quedan solamente dos palitos de comida A mí Cinco Se quedan todas hechas Mira, aquí estamos Acabar hacia adentro Me voy a morir Me voy a morir ¡Ah! ¡Cómete! Esas cosas aunque sean crudas ¡No! ¡Crudas, cómetelas! No, todavía no No es momento Ah Cuando ya me quede uno Entonces ya Me la como Vas a hacer tú la mesa de... Ya la hice Pero la voy a poner aquí Afuera Porque ahí no cabe Ah Ah Ok Ok Ya sé que cada herramienta funciona mejor con... Pero pues Nada más en tu madera Sí, pero pues no hay materiales No hay money No, no sacas el Twitch money Aquí no sirve Aquí no se arma el Twitch money A ver ¿Dónde están las cosas? Mira, ya encontré huya ¡Qué velocidad! Ah, pero todavía no lo puedo quitar bien A ver, tengo un pico de... Listo, ya tengo el... Ya tengo para el micro hornito Ahí está Bueno, tenemos luz Para un pico Acá está Oh, Dios mío No hay Bien, 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 bien No, me voy a empezar a morir Pues apúrale Ven por la comida Calíntalo Oh, sí A comer Listo Ahora A ver, a ver, a ver, a ver Ok Listo Yo puse ahí nada más que tenía Ok Ya podemos quitar esto Ay, que bonito que no llueve Yo no veo un carajo Ya saquemos la maderita Si no se acaba Listo Ok Ahora Tierra, 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 tierra Aquí hay mucha olla Sí Lo que digo que sí había Sí había bastante Nada más que Necesito ¿Cómo se llama? Necesito Lamparitas Ahí está Yo voy a poner más Ahí está Ya pongo la mesita Ok Espérame Aunque bueno No creo que está Está tan bien que sigamos haciendo hoyos Porque ya ves que hay mucho ¿Se escuchó un zombie? A ver Ya Ya hay luz No sé si esté afuera No es un buen lugar O vaya a estar cerquita Mira Ahí está Escucha un zombie Listo Bueno ya estamos seguros Mínimo medio seguros Así que Podemos empezar a quitar más Pero pues hay mucho Vamos a Vamos a Vamos a Un rato Tu conseguir diamantes Vamos a hacernos diamante A ver Oh dios Escucha un zombie Es lo que te dije Que no sé si esté afuera O esté cerquita Así como que Haya un hoyo Y le vas a dar Y te va a caer encima Y te va a comer Y te vas a morir Y Van a llegar las calaveras Y los endermans Y te van a comer A los dos Ya no Yo sobreviviré Correré 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 Nadie me detendrá Será Run Forest Run Así de A todo esto ¿Dónde va mi pizza? Oh dios mío 19, 29, 39, 49 5 minutos Y mi pizza es gratis Blocks Ok ¿Y qué vamos a hacer después de esto? Misa Después de estar creando nuestra Nuestra casa subterránea Buscar diamantes Para hacer Ir al otro mundo Y Morir Buscar Buscar diamantes Sin nada Así Sin una casa Sin armadura Pues sería una Gran aventura ¿Sabes? Ir encontrando las cosas Mientras buscamos diamantes ¿Cierto? Una gran aventura ¿Por qué te digo que ya con eso Que piquemos, no? Pues yo creo Nada más para conseguir Pues la La piedra Aunque si pensamos Hacernos una Casa provisional Donde estaremos Como 100 Bloquecitos Más o menos Más o menos lo que vamos a necesitar No, más de 100 Ya sacaste los cálculos acá Matemáticos acá Upis Para saber Pues yo digo que más Cuando nos hacemos Cuando nos hacemos Una Una cajita geo O algo así Con eso O una Una casita de linfonaví Era lo que iba a decir Con una de esas Que salen goteras Digo así Goteras en las goteras Sí Y es neta Porque yo tengo una Bueno, tenía una ¿Me voy a decir así de neta? Sí En Puebla Tenía una Y así O sea Cada que llovía Había goteras Y se hacían unas goteras Y no ríos Sí Goteras en las goteras Entonces Ay, sí Pues ya tengo 100 bloquecitos Más o menos Nuestra casa puede ser Aquí en el subterráneo ¿Aquí quieres tu casa? Pues una Una casita provisional Esto es a prueba de zombies Es a prueba de todo Porque nunca Nunca va a explotar un creeper Así O sea, de la nada Así que Piénsalo No es mala idea Tal vez Oh, Dios Bloquecitos flotantes A ver, a ver, a ver Ay, Dios mío Ya llevamos casi 20 minutos Pues nada más Nos vamos cortando Así Y ya Ok Una vez Bueno, si quieres ponerlo Pues por aparte Ahí está Mira, no está nada mal De verdad Eso está más grande Que una casita De linfonavita Así que Solo hace falta Unas decoraciones Unos champiñoncitos Así de decoración Bonitos Bueno Mira Decoración de champiñones OP Mira, ahí está Decorado de champiñones Ya sería Oh, podemos salir Eso también es una opción Y podemos hacer nuestra Nuestra ¿Cómo se llama? Como nuestra La casa en En el agua ¿Alguna vez has ¿Te has imaginado Vivir en el agua? Sí Tendríamos que hacer De vidrio Los Las paredes Para poder ver Así como que Alrededor No sería mala idea Empecemos Austeramente Con una basecita De De piedra Y así, ¿no? Pero Vamos avanzando Vamos avanzando Pues a fin de cuentas Aquí tenemos cerca El agua Así que Avancemos Hacia nuestro destino Hay una Mira, tiene una cara Muy fea Muere Muere Sí, esta textura Los hace ver Más feos De lo que realmente son Mira otro puerquito ¿Tienes este Comida? No, no, no Las velas Deja una vela aquí Por si algún día Nos perdemos Y vamos Que aquí está La Ok ¿Pero para dónde era? ¿El agua? Sí Espérame El mapa Lo indica Mira Hay agua Hacia allá Enfrente Hay nieve De hecho Hacia allá Enfrente ¿Quieres ir a la nieve O quieres ir al agua? No sé Porque si es el agua Es para acá Pero si es nieve Es para allá Enfrente No sé No sé No sé No sé No sé